Como todo en esta vida, el desarrollo de videojuegos es un ciclo. Cuando la industria empezó, una persona podía encargarse de crear un juego desde cero o hacer una conversión en solitario. Hoy en día se requieren hasta cientos de personas para sacar adelante un triple A, pero a su vez las herramientas para crear juegos han evolucionado, tanto que un único desarrollador, a veces con un poco de ayuda, puede hacer una gran obra. Vamos a repasar alguna de ellas. Uno de los primeros grandes indies que definió esta vertiente del desarrollo fue Braid, una sensacional aventura de puzles y plataformas que marcó a muchos jugadores. Este título fue desarrollado por Jonathan Blow, inspirado por las ciudades invisibles de Italo Calvino. Blow hizo prácticamente todo el trabajo de desarrollo y solo contó con colaboraciones en el apartado artístico y sonoro. Incluso si tardas 5 años en hacerlo, es posible crear tú solito tu propio juego. Daisuke Amaya comenzó a dar forma a este proyecto cuando estaba en la universidad y continuó haciéndolo en su tiempo libre cuando trabajaba como desarrollador de software. El proceso fue largo y arduo y Amaya reconoce que cometió muchos errores por falta de planificación. Aún así, supo sobreponerse y acabar con un título cuya nota media roza el sobresaliente en varias de sus versiones. El aspecto artístico es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos claves de un juego, y si no, que se lo digan a Dean Dodrill. Este ilustrador y animador decidió ponerse manos a la obra y hacer su propio juego, después de haber estado trabajando en proyectos como Just Jack Rabbit 2 de Epic Games. Tras varios años de trabajo, Dodrill lanzó su título en Xbox 360, habiendo hecho todo salvo el doblaje y la banda sonora. Y además de un buen recibimiento de la crítica, llegó a superar el millón de copias vendidas. Llegar a Naughty Dot y trabajar en la saga Uncharted tiene que ser, cuando menos, un sueño hecho realidad para muchos desarrolladores. Pero el trabajo no lo es todo y estar con tu familia y buscar la satisfacción personal es, para muchos, más importante. Lucas Pope, tras terminar la segunda aventura de Nathan Drake, se mudó a Japón con su mujer, que es japonesa, para estar con su familia y explorar nuevas fórmulas jugables. Bob quería hacer cosas diferentes, cosas que no se hubiesen visto antes, y, tras mucho experimentar, dio con la clave. Papers, Please, un simulador de empleado del departamento de inmigración, que sobre el papel quizá no suena muy divertido, pero que es magnífico y que lleva vendido más de 2 millones de unidades. Desde que la saga debutase allá por 1999, Rollercoaster Ticum ha evolucionado mucho y diferentes estudios se han puesto al timón, pero el original fue desarrollado únicamente por Chris Sawyer. Tan solo recibió algo de ayuda a la hora de diseñar algunos elementos gráficos por parte de Simon Foster y consejo de propietarios reales de parques de atracciones. Cuando crees en tu proyecto, sacas el tiempo de donde sea para convertirlo en realidad. Mike Vittel, diseñador jefe de Bossa Studios, decidió invertir sus horas libres en crear el original Thomas Was Alone, una fascinante historia oculta tras una experiencia jugable minimalista que conquistó a multitud de jugadores. Vittel diseñó absolutamente todo y solo recibió ayuda de David Housen para crear la banda sonora. Elegir un solo título de Niklas Nikren quizás es injusto, ya que tiene un notable historial a sus espaldas, pero quizás Need Underground es el que más popularidad le ha dado. Conocido como Niflas, ese desarrollador sueco firmó su juego más exitoso hasta el momento con esta particular aventura, que a pesar de pasar un tanto desapercibida, gustó mucho a los jugadores. Uno de los últimos lanzamientos independientes que nos ha acogido por sorpresa es Iconoclasts, desarrollado por Joaquín Konjak-Sander. Este título culmina ocho años de desarrollo en solitario, en los que Konjak únicamente ha recibido ayuda externa para realizar las versiones de consola. El artista sueco ha trabajado en varios títulos de Game Boy Advance, una plataforma que parece haber definido su estilo artístico para sus proyectos independientes. ¿Es tarde para cambiar y hacer lo que de verdad te ilusiona en la vida? Ojiro Mopin Fumoto se graduó como cantante de ópera en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, pero quería hacer juegos y dejó su carrera musical para cambiarse de industria. El éxito no le llegó a la primera, sino que no fue hasta el décimo tercer proyecto cuando dio con la clave de Downwell, donde la única ayuda recibida fue la banda sonora de Eirik Surge. El éxito de este título independiente fue tal que Fumoto ha sido recientemente contratado por Nintendo. Jasper Bean era un productor de música drama and bass, pero un día decidió que era hora de desarrollar su propio juego. Se puso manos a la obra y consiguió dar forma a Long Survivor, un juego de terror de fórmula clásica, aunque en dos dimensiones y con desarrollo lateral. Como curiosidad, su experiencia en el campo de la música también le sirvió en esto de los videojuegos, y participó en la banda sonora de las dos entregas de Hotline Miami. Sam Barlow es conocido por haber dirigido las dos entregas de Silent Hill hechas por Climax, incluyendo el rescate de Silent Hill Origins después de que la división americana del estudio no convenciera Konami. Barlow dejó Climax para convertirse en desarrollador independiente y crear en solitario Hair Story, una interesantísima historia en la que descubrimos la verdad interactuando con grabaciones de un interrogatorio. Brian Provinciano quería adaptar uno de sus juegos favoritos, Grand Theft Auto 3, a NES, e incluso se hizo un kit de desarrollo para conseguirlo. Provinciano hizo enormes avances para aprovechar el hardware de Nintendo de maneras que antes parecían imposibles, pero según crecía su ambición, se vio obligado a cambiar de plataforma. Así dio el paso a PC, donde además empezó a introducir referencias y guiños a otros de sus juegos favoritos. El proyecto al final cobró vida propia y se convirtió en Retro City Rampage. Fueron 10 largos años desde que comenzó el desarrollo hasta que se lanzó finalmente en ordenadores y PlayStation Vita, aunque luego llegaría a muchas otras plataformas. En 2011, Eric Consent Ape, Barón, estaba buscando un trabajo después de terminar sus estudios en el campo de la programación, pero por desgracia no había tenido suerte. Lo mejor que consiguió Barón fue trabajar de acomodador en un cine, pero decidió comenzar un proyecto personal para tener algo que presentarle a las compañías donde quería trabajar. El proyecto fue creciendo y acabó convirtiéndose en el exitoso Sardew Valley. A pesar de su falta de experiencia, Barón hizo todo, desde la programación a la música, pasando por los gráficos. ¿Quién le iba a decir a Toby Fox que hacer juegos con sus hermanos con RPG Maker y hackear ROMs de Earthbound iba a sentar las bases de su mayor éxito? El músico y desarrollador Dio forma este título que se ha convertido en uno de los últimos fenómenos del panorama independiente, haciendo prácticamente todo en solitario y tan solo recibiendo la ayuda de Temmie Chang para varios elementos artísticos. Tom Hupp es un programador que ha pasado por algunas de las empresas más grandes de la industria, pero su afición por Metroid le llevó a crear su propia versión del clásico de Nintendo. Con el género Metroidvania ya establecido y a lo largo de 5 años, Hupp consiguió dar forma a este título que fue muy bien recibido por la crítica de los jugadores. Como curiosidad, el desarrollador quiso incluir la opción de jugar con Samu Saran en la versión de Wii U para así poder redondear su homenaje, pero Nintendo no lo permitió. Esta es una historia curiosa. Five Nights at Freddy's es una obra de Scott Cothone, un desarrollador tejano que ha trabajado en cantidad de títulos, algunos más elaborados que otros. Hasta la llegada del juego que lo ha llevado a la fama, la mayoría de sus proyectos habían sido aplicaciones móviles con escasísima repercusión, y aunque está feo decirlo, la gran parte había sido de dudosa calidad. Scott Cothone pertenecía a Hope Animation, un grupo de desarrolladores cristianos que colaboraban para expandir la palabra de Dios. Así, antes de alcanzar el éxito con el terror, Cothone participó en multitud de decenas de juegos de corte religioso. Uno de sus juegos, Chipper and Sons of Lumber Company, que iba de talar y plantar árboles, es un juego que fue ridiculizado en Steam, donde los usuarios aseguraban que en lugar de ser un juego para niños, era un juego terrorífico. Cothone retiró el juego y se planteó dejar el desarrollo, pero al final decidió convertir ese terror involuntario en Five Nights at Freddy's. Cuando leemos un nombre como Shining Rock Software, podemos imaginarnos a un grupo de personas trabajando. Nada más lejos de la realidad. Detrás de ese nombre se esconde Luke Hodorowich, que invirtió más de 5.500 horas en crear Vanished, un título de gestión para ordenadores. No se ha convertido en un clásico, pero Hodorowich sí que consiguió un título notable que gustó a muchos amantes del género. Jason Roberts, ilustrador y creador de este título, comenzó a trabajar en un juego de cartas físicas, en las que quería aprovechar sus diseños. La idea era combinarlas entre sí de manera que encajasen, pero según progresaba pensó que quizás necesitaba hacer algo más divertido e interactivo, y se pasó al ocio electrónico. Sin tener ni idea de cómo hacer un juego, Roberts tardó más de lo que esperaba en terminarlo, nada más y nada menos que 7 años, pero puede tener la satisfacción de haber hecho un juego único. Nos vamos a 1984. Alexei Pajitnov, que investigaba la inteligencia artificial en la Academia de Ciencias de Rusia, creó un juego que haría historia. Tetris, el ingeniero ruso, fue el creador de este título, inspirado en los puzles a los que jugaba cuando era pequeño. Aunque Alexei creó y ejecutó el concepto en solitario, recibió ayuda por parte de su compañero Vadim Gerasimov para adaptar el juego a la arquitectura de PC, y ambos continuaron trabajando juntos para pulirlo y mejorarlo. La obra de Pajitnov es incuestionable, convirtiéndose en uno de los títulos más populares de la historia de los videojuegos. Gracias.